Cuando trato de decirte No lo sabes desde apenas hace un año y cacho Lo que pasa es que no quieres tú conmigo Ya la vida a vivir A la silla de la paz Un buen rock and roll te invito a escuchar Y olvidarte de esta vida Aunque sea por un minuto no más Vamos a bailar A lo que a golear un rato Esta noche de problemas Yo no quiero ningún tema tratar Rock and roll A la silla de la paz Un buen rock and roll te invito a escuchar Y olvidarte de esta vida Aunque sea por un minuto no más Vamos a bailar A lo que a golear un rato Esta noche de problemas Yo no quiero ningún tema cambiar ¡Bien! 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 Avesilla de la Paz, un buen roja no te invito a escuchar Y olvidarme de esta vida, apreciar por esta noche nomás Vamos a bailar, a arrojar, rolear un rato Esta noche de problemas yo no quiero ningún tema cambiar Esta noche de problemas yo no quiero ningún tema cambiar ¡Au! 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 ¡Au!